En primera, no estás. Nunca estás. Por eso Pepe me decía, ¿a dónde va mi mamá en la noche? Manito, pregúntale a ella. ¿Y a dónde iba? Dios, ¿a dónde iba? Pero no lo voy a decir. Pero era tu mujer. Pero era mi mujer, la que veía. Cuando nos peleamos, ya me había dado cuenta de que me estaba buscando. Y yo en un autobús, en un avión o en un hotel. Y ella gastándose el dinero. Los Sosa Noreña serán la familia más odiada del país si salen a la luz audios de José José. La cantante y actriz mexicana Alejandra Ábalos aseguró que de darse a conocer una serie de audios que tiene en su poder, Patricia Romaní, de entrevistas que sostuvo con el príncipe de la canción José José, la familia Sosa Noreña se va a convertir en la familia más odiada de México. Y es que según Alejandra Ábalos, la familia mexicana de José José son realmente los villanos en esta historia. Y no las aras como lo ha hecho creer gran parte de la prensa mexicana. Pues además de quitarle todo su dinero al cantante, también lo trataban mal. Ella comentó para un programa de televisión. Cuando salgan todos esos audios de José José, la gente no va a dar crédito de todo lo que dijo en viva voz, de lo que lo maltrataron tanto psicológica, física y emocionalmente. Esta familia de México, la más querida, va a ser la más odiada, porque es gravísimo lo que le hicieron a José José los últimos años de su vida, dijo de manera contundente y muy, pero muy convencida. Sin lugar a dudas, parece ser que Carmelo y Anel Noreña serían la familia más odiada del país cuando esos audios salgan a la luz. Sin embargo, también en tu canal favorito, Hola Soy La Feli, te hemos mostrado también audios de supuestas entrevistas que le han hecho a José José. Y él ha dicho que Anel Noreña se salía todas las noches y que junto con Carmelo le quitaban el dinero. También Alejandra Ábalos mostró algunos audios en el programa de primera mano de Gusano Amor fue infame, donde José José se refería a que solamente era una chequera para Anel Noreña, que siempre le quitaba el dinero y nunca fue el amor de su vida. Salen más relatos a la luz que podrían hundir a la familia, que según Anel Noreña son la más querida de México, pero al parecer los papeles se pueden cambiar cuando muestren las demás pruebas que faltan en los audios, que demostrarán que solo maltrataban al príncipe y le quitaban los millones de pesos y dólares que él ganaba y las casas que tenía. Aquí ven más audios que te mostramos solo en tu canal favorito, Hola Soy La Feli, solo la verdad y las evidencias que te podemos mostrar de las palabras de viva voz del príncipe de la canción José José. Vamos a escuchar lo que está sucediendo. José, y que todo el mundo lo sabe, es justamente esto que les voy a poner, que yo quisiera que me dieras tres segundos. La opinión de José José a nivel público. Fue la chequera de su vida, vio el amor de su vida. Yo le daba 10 mil dólares a la señora Anel por mes en esa época. Tengo cinco años trabajando diario, cuando el doctor dijo, esa garganta tiene que descansar y yo pregunté cuánto hay en el banco para yo poderme tomar un año sabático. Nada, no hay nada. Le gastaron todo. Y no se lo gastaron. Porque la señora financió a Pepe para poner la obra de sus ahorros de la iglesia desde luego. ¿Me lo explico? Porque ahora resulta que yo soy el que tengo dinero. Ella vive de la caridad. Incluso, una vez le voy a... Oye, a ver, 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 a ver... Hizo, a los medios de comunicación, en diferentes etapas de su vida. Muy enfermo o no tan enfermo.